El sol sale lentamente en Puerto El Triunfo, donde cada mañana muchos porteños inician su labor diaria recorriendo la bahía. Este grupo de personas navegan entre los manglares buscando el lugar ideal para extraer su fuente de trabajo. El recorrido que esta vez realizamos fue de unos 10 minutos hasta llegar a esta parte del manglar, donde se prepararon para iniciar el día. El curil, también conocida como concha, es lo que se busca en este lugar. Sonia nos comparte que desde muy joven inició con esta labor que se volvió su trabajo diario. Pues temprano a las 4 de la mañana yo ya estoy levantada para venir a estas mareas a trabajar. Entonces cuando ya están de todo el día, nosotros los venimos a trabajar todo el día. Entonces los levantamos, hacemos el desayuno y ya salimos como a las 5 de la mañana. Miren, como nosotros tenemos tiempo de estar trabajando en esto, a veces nosotros la buscamos como dicen cuando ya sube la mareas, la buscamos nosotros de creciente, a veces empiezan ellos a salir, y a veces cuando ya está de mareas de todo el día, nosotros tenemos que buscarla entre medio de la raíz. Luego de unas cuantas horas, es momento de llevar el producto hasta el puerto, para iniciar su comercio. parte de lo que aquí se recolecta también es llevado a diferentes zonas de El Salvador, como los Mercado Central y Tiendona, y claro, directo a un delicioso coctel o ceviche, además de otras innovaciones como caldo de concha, arroz con conchas y más delicias. Y a solo 30 minutos de El Malecón, se encuentra el Tular, uno de los atractivos ideales para desembarcar y conocer a Doña María, quien es muy conocida por el vivero de cascos de burro. Un molusco muy similar a la concha, que triplica su tamaño, y realmente parecen cascos de burro. Lo diferente es que estos se encuentran entre arena y lodo, y son más fáciles de recolectar que los curiles. Si usted desea disfrutar de este manjar, es mejor hacerlo en El Tular, donde será bien recibido y atendido. Pues aquí estamos en el merendero de El Tular. Les ofrecemos lo que es la sopa de gallina india, pescadito, camarón, los costeles de casco de burro, que no faltan acá, porque es lo principal. Así es que esperamos de que nos visiten, pues es un lugar bonito, atractivo, la playa es limpia, pura arena, que usted puede bañar a la hora que usted quiera. No queda seco, queda lleno todo el tiempo. Así es que esperamos de que nos vengan a visitar, verdad. De esa gente que nos ven de los Estados Unidos, aquí los esperamos con los brazos abiertos. Serán bienvenidos. Además, desde acá podrá disfrutar de un hermoso paisaje hacia la bahía, la cual la puede recorrer durante el tiempo que desee. Arnold, de Bahía de las Estrellas Lenca, nos ofrece esta bonita opción, donde disfrutará de la fauna y una experiencia única en esta zona de nuestro país. Estamos prácticamente ya desarrollando lo que es el área de turismo cerca de 5 años aquí en la zona, mostrándoles diversas áreas, por decir así, sus islas, sus ecosistemas, sus manglares, o sea, hay tantas cosas que poder decir acá en la bahía. Es más, tenemos 400 kilómetros cuadrados para poder decir, esta es nuestra oferta turística. Búsquenos en Facebook, en Facebook aparecemos como Jiquilisco, Bahía de las Estrellas Lenca. Aparecemos en WhatsApp. Bueno, tenemos el WhatsApp. Nuestro WhatsApp es 77, 77, otra vez 77, 6, 8, para que lo recuerden. También estamos en TikTok como Jiquilisco, Bahía de las Estrellas Lenca. También estamos en YouTube como Jiquilisco, Bahía de las Estrellas Lenca. Y para seguir disfrutando de esta excelente alternativa para realizar turismo en Puerto El Triunfo, regresamos hasta El Malecón, para poder disfrutar de la exquisita gastronomía que chipotles, mariscos y más nos ofrece. Están ubicados en El Malecón y nos sorprende con su variado menú, con un delicioso sabor. Entre sus opciones, nosotros degustamos un exquisito caldo de concha. También un tsunami, donde la fusión de varios mariscos hizo explotar nuestro paladar. Encontramos aquí un delicioso arroz con curil y otras buenas opciones como pescados, camarones y más delicias del mar. Déjense venir. En la Unidad Municipal de Turismo, a la cual represento, estamos encargados a entregar, a dar información fresca de los lugares a visitar, recomendarles a los lancheros a que les acompañen, para que puedan disfrutar de lo bonito que tenemos acá en el territorio de La Bahía, conocida como Bahía de Jiquilisco, pero un territorio, digamos, de Puerto del Triunfo. Entonces, nosotros le llamamos, así como para poder separar un poco, Puerto del Triunfo y la ciudad de La Bahía. Contacto personal, mi número personal, que está también en la página Unidad Municipal de Turismo en el Facebook, aparece mi número personal, 7410 0028, a cualquier hora. El hecho de que no estén en horas laborales no significa que no puedo contestarles para darles información de carácter gratuito, ¿verdad? Estamos para servirles, en base a eso es que Puerto del Triunfo está creciendo y hoy le llamamos Turismo Puerto del Triunfo Crece, porque estamos tratando de que esta cosa funcione cada día mejor. El trabajo de la extracción de curil es algo realmente admirable y poco se sabe de ello. Ahora conoce más sobre cómo este delicioso marisco puede llegar hasta su mesa. Para este es El Salvador, Brenda Granados.